No sabes el par de recetas que te tengo el día de hoy. Te tengo una receta con carbohidratos para las personas que no tienen problemas metabólicos y una receta sin carbohidratos para las personas que funcionan mejor trabajando con grasas buenas. Esta receta, bueno realmente son dos recetas, pero tiene un ingrediente en particular que es alto en proteínas, que te ayuda a sentirte saciado por más tiempo, que es súper cremoso, que tiene probióticos. Realmente es la base de todo esto que vamos a hacer el día de hoy. Y lo único que te pido a cambio es que nos ayudes con un like. Hoy día vamos a comenzar con la receta baja en carbohidratos. Lo primero que vas a necesitar son tres cucharadas de yogur griego Zeus. ¿Y por qué utilizamos yogur griego Zeus siempre? Porque es cremoso y no es cremoso porque tiene más grasas y no es cremoso porque tiene más proteína. Es la forma en la que lo preparan, que lo hace con esa textura espectacular que a mí me gusta y por eso quedan tan ricas las recetas. El siguiente ingrediente es una cucharada de mantequilla de maní. Si tienes mantequilla de almendras, puedes ponerle mantequilla de almendras, igual queda bien rico. Es que lo que vamos a hacer es rellenarlo con esta mantequilla de maní crunchy, que es puro maní y un poco de stevia. Esto es Planeta Fit. La encuentras en www.planeta.es. Te dejo el link en la descripción. Y si estás fuera de Ecuador y quieres encontrar un producto similar, te dejo también mis recomendados de Amazon en la descripción. Para endulzarlo, vamos a colocar stevia al gusto. En esta receta no hace falta que mezcles tanto los ingredientes, realmente lo que quieres es que te quede así como un marmoleado. Mira cómo está quedando. Y para hacerlo más rico aún, puedes colocar chispitas de chocolate sin azúcar o puedes colocar cacao nips. Y con eso tenemos lista la primera receta. Imagínate lo fácil que fue hacer esto. Súper rico, saludable además. Para la segunda receta sí vamos a necesitar algo más. Vamos a necesitar una licuadora o un procesador de comida. Y vas a colocar 4 cucharadas de yogur griego Zeus. Luego agregas 100 gramos de mango. Una cucharadita de esencia de coco. Y como opcional, si te gusta bien dulce, vas a agregar un poquito de stevia. Eso es stevia al gusto y lo dejo totalmente a tu elección. Ahora sí, a mezclar todo. Este sí tiene que mezclarse totalmente. Muy bien. Y con esto estamos. Esto se ve riquísimo. No sabes, el sabor de mango con coco. Es una combinación espectacular. Y más con ese toquecito un poquito amargo que tiene el yogur, ¿no? Y no te vayas todavía porque tengo que decirte cómo lo vas a incluir dentro de tu plan nutricional. Muy bien. Si estás en un plan nutricional con nosotros, simplemente dirígete a tu plan nutricional para ver cuánto tienes que comer. Cada uno de estos representa media porción de proteína y una porción de grasa en el que tiene mantequilla de maní. Y en el otro, media porción de proteína más una porción de carbohidrato. Si tú no tienes tu plan aún, anda a adrianyepes.com slash test. Toma el test y descarga el programa adecuado para ti. Y bueno, fanático del fitness, ese fue el video. Si quieres saber cuáles son las cosas que más adelgazan, haz clic aquí. Para suscribirte al canal, haz clic acá. Recuerda que puedes separar una cita con nosotros, sin importar en qué parte del mundo estés. Mantente sano, mantente fit y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!